Hola, SideVtuber no es real, no puedo hacerte daño, alzo SideVtuber Vamos a hablar de SideVtuber después del video, les voy a dejar la marquita El punto es que hoy voy a estar leyendo un hilo sobre el queerbaiting y los ships queer en el anime Y luego voy a dar un poco mi opinión sobre el tema Van a ser tres hilos de Shipper in Japan de Twitter Voy a dejar link en la descripción y aviso que los hilos están en inglés pero los voy a traducir Primero, acá vamos a hablar de queer como quien no es hetero y o cisgénero Comencemos Estuve pensando en el tema del queerbaiting en el anime por mucho tiempo Y después de muchas discusiones con mis compañeros queers, fans del anime, esta es mi conclusión Ya es hora de que paremos de referirnos al anime como queerbaiting ¿Por qué? Déjenme contarles mis razones en este hilo Primero, no sabemos qué pasa tras Bambalinas ¿Qué tan lejos se le permite ir a los creadores antes de que el comité de producción comience a preocuparse por sus ganancias? Sabemos que eso comprometió a los de Yuri On Ice ¿Es tan difícil pensar que es muy común en la industria? Víctor, al ver a Yuri hacer su distintivo quad flip, estuvo perplejo con una alegría que nunca sintió como competidor Lo que llevó a la escena después La verdad es que todos los lados trataron de detenerlo desde el principio Pero no lo eliminaría del episodio Incluso sabiendo que la gente a mi alrededor no lo entendería Me esforcé porque entrara También quiero señalar que la mayoría de los animes a los que se les acusa de queerbaiting son Animes originales Los animes originales ya son emprendimientos arriesgados Puesto que son grandes inversiones Así que los creadores están seguramente más restringidos respecto a lo que pueden y no pueden mostrar De nuevo, por el comité de producción Y aquí alguien podría decir Pero este y este anime original tuvieron queerness explícita ¡Alto ahí loca! Por supuesto Pero puedes contar todos esos animes con los dedos de una mano Eso debería ser prueba suficiente de que es un fenómeno raro Cada comité de producción es diferente Algunos podrían ser más indulgentes Una cosa que quiero aclarar aquí Es que no hay una ley en Japón que prohíba la representación LGBT en el anime No hay censura externa Pero te sorprendería cuánto poder tienen los ejecutivos que pagan por la producción del anime Así que no culpes a los creadores por las acciones de ejecutivos codiciosos Para mi próximo argumento necesito definir queerbaiting En general, la definición con la que la mayoría de la gente está de acuerdo es Atraer a las audiencias queer prometiendo alguna forma de representación LGBT Y entonces sacar provecho de esas audiencias queer sin llevar a cabo esa promesa ¡Eres un monstruo! Podrías ver a dónde estoy yendo con esto La cosa es que la industria del anime no reconoce las audiencias queer Como una fuente viable de ganancias, para bien o para mal Aunque esto puede que no signifique nada para nosotros También significa, por definición, que no pueden hacernos queerbaiting ¡Espera! Puede que digas Pero alguien debe estar siendo baiteado Si no, ¿por qué todo el fanservice? ¡Esa es una excelente pregunta! Ciertamente, el fanservice es para los shippers Pero no diría que están siendo baiteados Porque los shippers japoneses tienen cero expectativas de que nada de eso se vuelva canon alguna vez Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre jugar con los shippers y el queerbaiting? Es bastante significativo, dado que el queerbaiting busca aprovecharse de las minorías desesperadas por representación Y los shippers japoneses esperan totalmente que sus ships se mantengan completamente fanon Y están satisfechos con eso Aparte, ya es como un meme que los shippers shipperán cualquier cosa Incluso cuando no hay fanservice a la vista Si acaso, jugar con los ships es un reconocimiento silencioso Sabemos que estás ahí y qué tan importante eres para el proyecto Aquí está la comida que te contrabandeamos Yo lo veo como un acuerdo tácito Una relación simbiótica Entre creadores que muestran tantas cosas gays como pueden Y los shippers que se lo devuelven a través de fanart, etc Y por supuesto, esto puede ser increíblemente frustrante para los espectadores occidentales Pero esto no se trata de nosotros, ¿o sí? Y al fin y al cabo, cuando dices, este anime es queerbait, lo que realmente estás diciendo es, este producto de la cultura japonesa no llega a mis gustos occidentales Mis estándares occidentales de lo queer, lo que lo hace inútil Esto es etnocentrismo, no hay otra palabra para ello Espero que estas razones sean suficientes para que paren de llamar al anime queerbait No importa cuál sinvergüenza sea el fanservice que encuentres Pero aún no termino Quiero explicar por qué se le acusa al anime de queerbaiting estos días Porque no solo son expectativas etnocéntricas Creo que todos estamos de acuerdo en que Yuri Onais en 2016 Marcó un cambio de paradigma en nuestra percepción del queerness en el anime Yuri Onais probó que el gay canon en los animes que no son BL En los animes originales, encima, no era imposible Sin embargo, algunas personas, jóvenes, malentendieron completamente este cambio Algunas personas tomaron el no imposible y lo entendieron como garantizado o al menos probable Y así, cada vez que un anime insinúa incluso ligeramente un ship gay La gente, joven, se pone como Este es, este es Yuri Onais 2.0 Y cuando no llega nada, llaman al anime queerbait Sé que esto será decepcionante para algunos, pero lo siento Queerbait no es simplemente Mi ship fanon no se besó, confesó en el canon De hecho, creo que deberíamos examinar esta necesidad de la canonización en los fandos occidentales ¿Qué significa que algo sea canon de todos modos? Antes de que digas nada, ya sé Entiendo la importancia de una representación canon queer positiva a las series Lo quiero tanto como cualquier otra persona queer Pero, los animes originales que no son BL Probablemente no vayan a ser tu mejor fuente de representación queer No, no, él tiene un punto Eso está claro, pero lo entiendo Esa necesidad de validación existe Este anime se ve gay ¿Pero lo es? He visto esto en el fandom de Yuri Onais Esta obsesión con las entrevistas del creador Examinando cada entrevista por cualquier miga que podría confirmar Victuri como canon o condenarlo como queerbait Demonios, yo también lo hice ¿Y sabes qué? Eso no es saludable Es extremadamente válido poder señalar en una entrevista O una escena en un anime y decir ¿Ves? Es real Siempre fue real ¿Pero qué pasa cuando no puedes señalar ni una confirmación? Creo que eso hace que muchas personas se sientan invalidadas Como si el queerness que vieron nunca estuvo realmente ahí Pero esto solo pasa cuando decidimos que canon Que explícito Que texto Es la única salida válida Y que todo lo demás podría más bien no existir Este acercamiento binario nos lastima Recientemente hablé largamente acerca de la importancia de las interpretaciones queer No, nunca podrían reemplazar la representación Pero cuando falta representación Las interpretaciones queer son importantes y son válidas Este hilo lo voy a leer después Si tú Una persona queer ve algo como queer Entonces esa queerness es real Claro Quizá no puedes llamarlo representación canon Pero hay muchísima queerness Tantas matices que se quedan entre queerbait y representación canon Que reducirlo todo a uno de los dos elimina La mayoría del queerness Hay queerness cifrada Que solo se supone que lo entienda la gente queer Queerness que es subtexto Pasada inteligentemente bajo las narices de los ejecutivos Queerness que es accidental Sin intención Pero tan obvia que sería estúpido ignorar su existencia Estas son válidas Siempre lo fueron Realmente Ya es hora de que dejemos ir la dicotomía falsa de Representación canon vs queerbait Y aceptemos la queerness que vemos Incluso aunque puede que otros no lo hagan La representación canon es importante Pero también lo es la habilidad de decir Esto es queer porque yo lo digo Validarte a ti mismo cuando nadie más lo hará Y la imagen dice Espera Todo es queer Siempre lo fue Siento que desde que comencé a shippear parejas que es no canon en el anime Nunca se me tomó en serio Siempre somos quienes lo piensan demasiado O llaman al anime un fujobait O sea Como un clickbait Pero para atraer fujosis Especialmente si es un anime shonen Nos dicen que dejemos de hacer todo gay Y si es un anime para mujeres Entonces Nadie lo toma en serio en primer lugar Solo eran chicas haciendo cosas estúpidas de chicas ¿Cierto? Y por mucho tiempo Pienso que lo medio compré El homorotismo de los animes shonen Solo eran amistades muy cercanas O rivales Y todo lo que pasaba en los animes para mujeres Solo era fanservice Dos chicos enrojándose por el otro Fanservice Dos chicos siendo físicamente cercanos Fanservice Un chico hablando de lo mucho que su amigo hombre significa para él Fanservice Entiende la idea No me malentiendan No tengo dudas de que a menudo ponen esos momentos para atraer a los fujosis Pero Aquí está mi gran descubrimiento Sin importar cual fuera la intención Ellos lo hicieron verse gay Entonces Entenderlo como gay es Perfectamente válido en realidad Eso tiene sentido para mí Voy a usar mi ejemplo reciente favorito Ese maldito beso de cigarrillos en hipmink Estoy 100% segura de que era solo fanservice Y aún así Este tipo de escenas en el lenguaje de las películas es para Las relaciones sexuales No fui yo a quien se le ocurrió eso Ese tropo tiene una larga historia que llega hasta la era del código Haze Que para explicar eso El código Haze fue un código de producción cinematográfico que determinaban las producciones estadounidenses Con una serie de reglas restrictivas que se podía ver en pantalla y que no Y este siendo obviamente los años 30 Obviamente censuraba la homosexualidad Haciendo que no pudiera haber películas en las que se mostrara la homosexualidad de una forma favorable E incluso se llegó a cortar personajes gays completamente Dejando eso de lado La sexualidad en sí también era censurada Así que no se podían mostrar escenas del tipo Es por eso que Durante la era del código Haze en las películas estadounidenses Una pareja fumando cigarrillos juntos Particularmente si compartían un cigarrillo o la luz de uno con el otro Sugería que estaban dispuestos a más que besarse Tengo que hacer la más obvia poniendo un arte oficial de dos personajes de un manga VL que son una pareja canon haciendo lo mismo Like, vamos Entonces, tipo ¿Soy yo la estúpida por creer que estos personajes son queers Y están involucrados uno con otro? ¿O son los creadores estúpidos por usar el lenguaje cinematográfico Queer Coded Para crear algo realmente gay y pensar que todos lo van a dejar pasar como fanservice? Queer Coded o Queer Coding Es dar a entender que un personaje es queer por el subtexto Pero no decirlo directamente Ahora ¿Por qué uso la palabra estúpida? Por mucho tiempo me sentí como si No lo sé Si te gustara un ship con el que se jugaba en un anime Era como si estuvieras cayendo en el fanservice Como Jaja, estúpida Nunca serán canon No puedo creer que realmente te preocupes por ellos por el bait Pero tipo ¿Realmente somos nosotros los estúpidos por entender el lenguaje cinematográfico Las claves visuales, etc? O quizás los que están mal son las personas que tratan de descartarlo como solo fanservice Un muy buen ejemplo es cuando Yuri on Ice estaba estrenándose Antes del episodio 7 Muchos de nosotros, hablando de la gente LGBT Estábamos a lo ¿Este anime podría realmente ser gay? Porque lo gay no solo pasó en el episodio 7 Lo gay se mostró desde el principio Como en el episodio 3 La mayoría de nosotros podía darse cuenta de que las cosas eran más gays que en la mayoría de los animes Así que el episodio 7 fue un resultado natural de todo lo que se nos mostraba en cada episodio A menos que hayas aprendido a descartar cualquiera o todas las pistas como fanservice Para darles crédito La mayoría de la gente llegó después del episodio 7 dándose cuenta de que Oh shit Este anime en serio es gay De verdad no había una explicación heterosexual para esto A menos que todavía quisieras insistir que todo era fanservice El beso en el episodio 7 solo es un abrazo, dejen de pensarlo tanto La escena del aeropuerto en el episodio 9 Solo cosas de tutorial aprendiz estúpida Los anillos en el episodio 10 Yuri dijo que no eran de casamiento y solo eran un regalo El beso en los anillos en el episodio 11 Solo estaban rezando para la buena suerte Y así Como si insistes en que cada cosa gay que pasa en el anime es solo fanservice Y por lo tanto inútil En algún punto te vas a perder de la verdadera representación Especialmente con shows donde los creadores no tienen permitido ser explícitos Pero muy bien Yuri on Ice fue bastante único La mayoría de las parejas gays con las que se juega en el anime realmente no se vuelven canon Pero ¿Eso hace que las interpretaciones queer sean inútiles? ¿Significa que caíste en el bait? No lo creo Por supuesto que la interpretación queer nunca reemplazará la representación canon Pero ese no es el punto El punto es que la interpretación queer es válida Incluso si no son canon Incluso si parece solo fanservice O que estás pensándolo demasiado Puede que hayas oído el término Yaoi Gogos En algún punto Y si te digo que Yaoi Gogos es solo un nombre de bula para los lentes queer No pude encontrar el término Pero supongo que será una forma de decirle a alguien que cree que todo es yaoi o queer En el mal sentido De repente la homofobia se hace mucho más obvia Lo que realmente me puso a pensar en todas estas cosas fue Las reviews de la temporada de anime de Anne De todas las cosas Específicamente como James Beckett Escribía cerca de 2.43 Ciertamente me di cuenta de como Juni se sonrojaba por su amigo de la infancia todo el tiempo Mis amigos de Twitter también lo notaron Pero no lo pensé mucho Y antes de que alguien lo mencione Definitivamente no se me pasó el hecho de que Juni pasa la mitad del episodio sonrojándose furiosamente Pero ni siquiera mi súper interno pudo saltar rápidamente al tren del Juni Juni se merece mejores amigos y novios Según yo Y no lo pensé mucho Porque aprendí a descartar todo como fanservice o Yaoi Gogos Y no creí que valiera la pena mencionarlo Pero entonces James lo mencionó Y me di cuenta de que Oh, no soy solo yo Otras personas también lo vieron Personas con una plataforma también lo notaron Esta tampoco era la única instancia en que personas con una plataforma notaron estas cosas Kitsuki Tanteido Koro Un anime que no tiene sentido a menos que asumamos que Kyosuke es gay y está terriblemente enamorado de Ishikawa También Rebecca Silverman habló del asunto O tomemos un clásico moderno Shogagen doku rakugo shinju Donde el autor dijo explícitamente que no pretendía que fuera queer Pero que una lectura queer era deliciosa y encajaba perfectamente al punto que sería un pecado negarnos a nosotros mismos la interpretación Todo esto más el video de la teoría cinematográfica queer que mencioné recientemente en serio me hizo pensar Todo este tiempo me he estado negando a mi misma la lectura queer Siendo que soy una persona queer Riendome de ello como si fuera fanservice ¿Y para qué? Claro, si lo tomas como fanservice te salvarás de la decepción de que no se vuelva canon Pero, ¿y si te dijera que puedes disfrutar de una lectura queer sin subir tus esperanzas de que sea más que solo subtexto? Supongo que esa es mi conclusión Que deberíamos disfrutar de las lecturas queer del anime de forma tan válida como cualquier otra interpretación En vez de, subconscientemente o explícitamente Descartarlos como Son las olas fullosis cayendo en el vibe de nuevo LOL Incluso si nunca se hace canon Porque personalmente no me importa si los creadores quisieron veintearnos todo el tiempo Si lo hicieron ver gay Entonces se justifica perfectamente que piense que es gay Porque toda escena tiene valor Incluso si parece fanservice Sin mencionar que es posible que lo que parece bait para nosotros Trocean cosas queer intencionadas que el comité de producción obligó a los creadores a cortar Hay precedentes de esto Yuri on Ice Así que realmente deberíamos ser más caritativos en vez de asumir inmediatamente que tenían malas intenciones Ey, esto último lo saco hace un rato y lo vi cuando estaba por grabar el video Así que dije, venga, pa' adentro Honestamente, incluso si pudieras aplicar el término queerbait al anime Todavía pienso que sería extremadamente improductivo porque la gente es demasiado liberal con este He visto a muchas personas queer a lo No miré Yuri on Ice hasta mucho después porque me dijeron que era queerbait Pero ahora lo amo Como el término queerbait en algún nivel significa una advertencia para la gente queer diciendo No se molesten, no encontrarán lo que están buscando aquí Excepto porque el anime es mucho más ambiguo que tu típica producción occidental Y la gente queer aún así se siente representada por él todo el tiempo Así que, aunque algunos se sientan baiteados por ciertos animes Otros se sentirán tocados O en cualquier caso, lo disfrutarán por lo que son El término queerbait solo aparta al anime de la gente queer que lo terminaría amando de otra manera Y se siente como que es lo opuesto al punto Ciertamente podemos advertir a nuestros compañeros queer diciendo Es mayormente subtexto Es algo ambiguo Nunca se dice explícitamente En vez de recurrir a la gran palabra que espanta a todos Y no les describe apropiadamente lo que pueden esperar Y ahí terminan los hilos Wow, eso sí que era mucho texto El punto es que el anime no te va a hacer queerbaiting Vos respira y disfruta del logue que te encuentres Aunque sea fanservice Y cuando es tan jodidamente obvio pero no tienen beso o confesión Ya fue Que vamos al comité de producción y ya está Ok, no Es que realmente es un problema de Japón Porque ellos, si lo vemos, ni siquiera tienen legalizado el matrimonio igualitario La gente cree que son muy progres porque tienen el yaoi, el yuri y demás Pero ese tipo de contenido LGBT hay en todos lados Si no, miren en China Se censura todo el LGBT en los medios E incluso han llegado a arrestar autores por vender novelas gay Hay muchas series como The Untamed Que cuando pasaron de la novela a la televisión Pusieron algunas cosas que se salvaron de la censura Pero aunque en el libro estás en el delicioso En la serie no hay ni beso Hay gente que dice Ay, si ya tienen el matrimonio y lo que sea ¿De qué siguen quejándose? Hay aproximadamente 200 países en el mundo En los que alrededor de 70 Ser gay o lesbiana es ilegal Y solo 30 tienen aprobado el matrimonio igualitario Pero volviendo al tema La cosa es que en serio Sipa lo que quieras Ya sea una pareja hetero, gay Que los personajes se hayan hablado por un pixel O que no tengan interacción Sean de diferentes series ¿A quién le importa? Esa gente que te dice Ay, vos crees que todos son gays De forma despectiva Son las que creen que todos son heteros Es que no La mayoría de los animes no tienen sexualidades canon Pueden llegar a tener parejas canon Pero no las sexualidades Así que ¿Qué te importa si otro piensa que un personaje es gay o no? ¿Qué te molesta? ¿Qué te incumbe al disfrutar de una serie? En el momento en que respondes No me gusta que piensen que son gays Salta la homofobia a la vista También he visto muchos Que ponen sobre anime shonen O cualquier tipo de anime en realidad Esto no es sobre los ships ¿Pero alguien tiene que tener pareja para ser queer? Entonces vos ahí soltero como estás No puedes ser hetero tampoco, ¿no? En todos los géneros de anime Hay parejas Pero si son hetero No veo a nadie diciendo Ay, esto no es sobre los ships ¿Por qué a Naruto le gusta Sakura O a Karin le gusta Sasuke? Agregaré aquí al comentario de A diferencia de esos sucios shippers Yo realmente disfruto de la historia De la forma correcta Porque disfruto de la trama Siempre será una mierda Sacada directamente del basurero Porque, según mi experiencia No hay nadie que examine más Todas las migajas del lore Desde todos los ángulos Que los shippers Los shippers harán 100 kilos de oro De basura de cartón Cuando el contenido original No tiene nada Excepto unas pocas líneas desechables En la historia de fondo ¿De qué estás hablando? A ver Es que si alguna vez Te vas a quejar de un ship Pensá Si fueran hombre y mujer ¿Dirías algo? Por ejemplo Se le mueren los padres a una chica Ella es la mejor amiga de un vato Son súper cercanos Hasta el punto De que un familiar se ofrece a cuidar de ella Pero para que no los separen Hace un juramento con él Por el que se hacen compañeros de lucha Y se va a vivir con su familia El chico también proyó a sus padres Pero tiene muchísimos hermanos que cuidar Ya que es el mayor Y la persona responsable de ellos Realmente no hace mucho Todos los hermanos de él Lo ven a ella como su hermana Barra figura responsable también Pero ellos se terminan enamorando Y todos ven eso como normal Incluso aunque ese juramento que hicieron Les prohíbe enamorarse Pero de repente Si los dos son chicos Tienen que verse obligatoriamente como hermanos Y no tienen permitido enamorarse ¿No? Incluso yo he tenido que hacer ese ejercicio de decir Uh, ¿Qué van a decir si digo que me gusta este ship? Ahí es cuando pensás Si fueran un hombre y una mujer tan cercanos como estos dos Seguramente la gente los shiparía también Y tendrían por seguro Que los dos terminarían juntos Pero de repente Como son dos chicas o dos chicos No Solo son muy buenos amigos Incluso aunque Mejores amigos a novios Es uno de los tropos más comunes en el anime O sea Hay gente que shipea a Senku y Kohaku Aunque Senku es el personaje menos interesado En las relaciones que te encontrarás en el anime actual Nadie les dice nada El problema para esas personas que se quejan Es que shipees gays al fin y al cabo Es la homofobia y nada más Uh, el querer meterse con otras personas Porque están infelices con su vida Lo más gracioso cuando decís que a un personaje Lo shipeas con alguien del género opuesto Es que te manden el No es gay, deja de joder Porque es tipo Existen las personas bisexuales, ¿Sabías? Y de nuevo Nunca dijo que era hetero tampoco A veces dicen Dejen que los chicos tengan amigos Y es tipo Ya hay un montón de amistades canon ¿Qué te importa que shipea a un par? Siempre se shipea a los amigos heteros Encima esas parejas que se hacen Casi siempre tienen otros amigos Así que anda y shipea con total libertad No digo que vayan y acosen a los mangakas todos los días Tipo Hace canon esto Pero ya saben Dibujen fanarts, hagan fanfics, edips Lo que sea O compartan ese contenido si les gusta Y al que no le gusta Que se joda Por supuesto que también pueden shipear parejas heteros Nadie dijo que no Pero no vayan a acosar a la gente A la que les gusta otro ship La conclusión es que todos los personajes son vías Hasta que se demuestre lo contrario Caso cerrado Arre En fin Pasemos a SideVtuber Primero El creador del diseño fue Side Y el creador del modelo fue Side Por eso está tan feo Lo hice con un tutorial de BeatVtuber Que voy a dejar el link en la descripción Por si alguno quiere checarlo Como ven Recién es mi primer modelo Y pues Hace mucho que quería intentar hacer uno Pero todos los tutoriales se veían muy complicados Y comprar uno salía como 100 dólares Hasta que encontré este Y me tiré como 3 días seguidos Para terminarlo Ahora Lo que puedo hacer es Parpadear Guiñar de forma extraña Puedo mover las cejas Y así El cuerpo y el pelo se mueven con la cabeza También tengo puesto el parpadeo automático Para que no haga cosas raras Mi idea es ir editándolo cuando tenga tiempo Para aprender más del programa Y eso Por ahora No creo que haga más resúmenes de esta temporada Porque ya estoy muy atrás Lo siento Yo realmente quería hacerle resúmenes a estos animes Sibumetsu no Natai Lo llevo esperando desde hace un año Pero justo cuando comenzó la temporada Pasaron cosas por las que no pude hacer videos Así que... En fin Mi idea es hacer videos así Comentando los animes Por situaciones que vayan pasando Tipo reviews E incluso de mangas La próxima temporada Sigo con los resúmenes Así que no se preocupen También voy a poner el modelo En la parte de los comentarios De los resúmenes Como un trade Para los que se queden a escucharlos Así que... Es eso Feliz mes del orgullo gente Gracias por ver el video hasta acá Espero que les haya gustado Nos vemos Adiós Y... Libre soy Dude Estuve más de una hora grabando esto Porque la computadora Pobre Se me está quemando acá No aguanta Demasiado swag ¿Cómo que Chernobyl? Déjenme volver Algún día Cargaras Llamas Por favor